Y seguimos de este lado con lo mejor de los espectáculos porque la información está a todo lo que da, ¿verdad, Anita? Así es, mi querido Héctor. El actor Luis Felipe Tobar fue víctima de la delincuencia de Nueva Cuenta Pobre. Sí necesita una limpia en Catemaco. Pero dentro de todo lo malo hay algo que no le quita, la sonrisa y los deseos de seguir adelante. Luis Felipe Tobar contó a los medios que debe hacerse una limpia, pues mientras daba un paseo en bicicleta, los amantes de lo ajeno se la robaron. Yo ya soy clienteazo, no sé si tengo un coleccionista, porque se roban cosas que son muy significativas para mí. Una vez los adieles, otra vez el dinero de los maestros, otra vez se roban la escuela completa, otra vez se meten a robar a mi casa, otra vez se abran hasta la bicicleta. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo lo que me tensionaba, lo que te mencionaba hace un rato? Me robaron la bicla y todos mis alumnos se hicieron una coperache y me regalaron una. Y entonces no me quitaron la alegría de andar en bicicleta. De todas las veces que le han robado, desafortunadamente no ha podido recuperar nada. ¿Nada se ha recuperado de las veces que ha ido a poner la denuncia? Pues no te digo que me tuvieron que regalar la bicla a mis alumnos, no voy a saber nada, no voy a saber nada. No, no, no he visto nada, no. Además aprendí con esto a desarrollar una terapia de desapego. Son míos, me los gané con mi esfuerzo, con mi talento, con mi conocimiento, con la dedicación y el compromiso y la responsabilidad que le tengo a mi trabajo, con la pasión que le pongo a mi trabajo. Y alguien piensa que los puede tener en su casa o que los puede revender o que los puede coleccionar. Bueno, pues... El primer actor agradeció que está bien y con salud, pues nunca ha pasado por algún momento crítico. Pero pues mira, aquí estoy vivo, sano, o sea, trabajando, gracias a Dios, como siempre. Muy agradecidos porque ustedes están interesados en lo que hacemos, en lo que hago yo. Y pues me da mucho gusto también saber que me siento fuerte, joven, que mi familia está bien, que trabajo con mucho placer para ellos. Luis Felipe Tobar también contó que todavía no ha podido ver la película Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido, donde participó junto a Edith González, la cual se estrenó a través de plataformas. Me da hasta mucha pena confesarlo, pero no he tenido la oportunidad de verlo porque no he sabido cómo se accesa a este tipo de cuestiones. Yo estoy un poco ya old-fashioned. Entonces, pero cuando hicimos el proyecto, me pareció un proyecto muy arriesgado, muy aventurado, con una duración inusual en una película que al principio duraba como cinco horas, después creo que la duración final quedó de tres horas. Pero yo me estoy esperando a que la podamos ver en alguna pantalla. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. ¡Oye, ya le pasó de todo! Oye, le robaron a los arieles la escuela de actuación en su casa y ahora la bicicleta. Pero qué bueno que no se le quiten las ganas de salir adelante. Así hay que estar los mexicanos siempre. Miren, con la frente vienen alto. Mira, tan buen maestro, tan buen maestro con sus alumnos que ya se reunieron, hicieron la cooperacha y entre todos le compraron su bicicleta. ¡Qué padre! Pero si alguien encuentra por ahí tirados los arieles, pues hagan favor de devolverlos. O la bicicleta, lo que encuentren primero. Pero los arieles, ¿a quién le sirven? ¿Estás de acuerdo? ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren? Regrésenselo. Aparte vienen grabados con su nombre y todo. No es como que los puedas revender en el mercado negro o algo así. Vamos a hacer la buena obra del día. Aunque sí es como los Oscar que dicen que ya en reventa, o sea, tienen un valor creo que de un dólar, una cosa así, porque realmente pues valen en manos de quien se lo ganó. Y en el momento. No, 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 creo que tenga un precio. No, tampoco. Es un precio personal. Un precio emotivo. Emotivo. Y el que se lo llevó ni siquiera sabe qué es. Así es.